Hola, buenos días. Hoy es lunes y les traje un trabajo súper importante y difícil, pero sé que ustedes me van a poder ayudar. Hoy vamos a trabajar con los nombres. ¿Se acuerdan que la semana pasada trabajamos con los nombres de sus compañeros? ¿Sí? ¿Se acordaron de todos? Yo también los extraño un montón y tengo ganas de verlos y abrazarlos. Pero por el momento nos tenemos que quedar en casa para cuidarnos a todos, cuidarse ustedes y cuidarnos a ustedes. Hoy el trabajo que vamos a hacer también vamos a trabajar con los nombres, pero vamos a trabajar solo con esos nombres que son más largos. Hoy yo les traje dos amigos. A Kochi, que tiene un nombre corto. Se llama Kochi. Y a él, que tiene un nombre súper largo. Él es Stanislao. Sí, es Stanislao. Tiene un nombre largo. Bueno, hoy el trabajo es pensar, repetir y recordar los compañeros que tienen nombres largos y anotarlos. Le pueden pedir ayuda a mamá, a papá, a la abuela, a el que esté en casa más grande, al hermano mayor también. Obvio, que siempre va a estar predispuesto a ayudarnos y a pelearnos un poco. Y le pueden pedir que nos ayude a escribir esos nombres largos para poder trabajar con ellos. Vamos a averiguar cuál es el nene que tiene el nombre más largo de la sala o los que tienen el nombre más largo. Les mando un beso grande y que se divierta.